La Feria Cinegética abre sus puertas del 19 al 22 de marzo como evento de referencia cinegético en España y la ilusión de serlo también en el ámbito europeo. Más de 290 expositores y 40.000 personas participarán en la Feria Cinegética, siendo una vez más la feria de caza y pesca más importante y aclamada en el ámbito nacional. Cada año, Cinegética es punto de encuentro de empresas y marcas de primer orden que convergen aquí como lugar de reunión con el consumidor, donde mostrar cara a cara novedades y destinos de todas las partes del mundo. Una cita europea de carácter internacional que acoge a cientos de expositores de todos los rincones del mundo. La edición de 2020 será un espectáculo que traerá al cazador y a los pescadores de nuevo las últimas novedades, sorpresas y marcas del sector de la caza y pesca deportiva a nivel mundial. Un año más, Iberalia estará en la Feria para estar cerca de todos vosotros. Con las últimas novedades del canal y la app Iberalia Go. Además, este año compartiremos espacio con la revista de cana de la caza, Trofeo Caza, que celebrará sus 50 años de presencia ininterrumpida en el kiosco. Os esperamos de nuevo en nuestra cita anual en el recinto ferial IFEMA en el pabellón 12. Gracias por ver el video.